En la inauguración del gran congreso que hicimos hace algunos días atrás, yo planteaba que el desafío para la academia, para la intelectualidad latinoamericana, para nuestra agenda de estudios internacionales, es profundizar nuestros conocimientos sobre Asia y ser más expertos sobre Asia. Y pongo un ejemplo, yo planteaba, China va a ser en 20 o menos años la primera potencia, ya no solo la primera potencia económica, sino crecientemente la primera potencia política del mundo. Y yo enseñaba una lista de nombres de intelectuales chinos, que son ahora lo que hace 40 años era Henry Kissinger, o antes era Edward Heller-Kart, o Nicholas Spikman, o Hans Morgenthal, que son los, diríamos, intelectuales orgánicos de la política mundial en su momento. Entonces yo entregaba esa lista de intelectuales chinos y decía, ¿cuántos de ustedes han leído a estos señores? Y había silencio en la sala, una sala como con mil personas. Y yo decía, para muchos expertos, ellos son los que están construyendo la agenda del presente y futuro. Y nosotros no sabemos quiénes son, qué piensan, cuáles son las ideas, y por lo tanto, cuáles son las inspiraciones que guían el mapa político del futuro. Entonces, nuestro desafío en América Latina es entrar de manera mucho más decidida, más de lleno, más especializada en lo que es China o India, porque eso es el futuro. Y no sabemos casi nada de eso. Soy la editora ejecutiva de una revista, se llama Asian Journal of Latin American Studies. Ahí nosotros publicamos muchos ensayos, trabajamos, trabajos de estudios latinoamericanos. Y estos días estamos recibiendo muchos trabajos de Chile o entre otros países de América Latina. Mirando este fenómeno, la Academia Coreana nos dio cuenta de que la importancia de comunicar y trabajar juntos con los académicos de América Latina y especialmente en Chile. En este escenario voy a presentar el estado de estudios latinoamericanos en Corea. Y también quiero averiguar si habrá otra posibilidad de fortalecer estos lazos académicos con Chile y otros países de América Latina. Y también queremos saber mejor sobre la cultura de América Latina y especialmente Chile, porque Chile es un país muy importante para Corea en punto de abrir la puerta para otros países de América Latina. Como todas las relaciones que hemos mantenido a lo largo de la historia de América Latina, las nuevas potencias que ingresan a la región presentan fases favorables y fases que son, digamos, conflictivas o que perturban la región. Por lo tanto, China no está exento de eso y por lo tanto nosotros debemos ver cómo avanzar sobre esos beneficios y tratar de cooperar para resolver la problemática conflictiva. Eso le sucede fundamentalmente a aquellos países que no buscan la primarización de la economía, porque los países que buscan la primarización de la economía encuentran eco en China, se insertan en el modelo China y cooperan. En cambio, cuando los países quieren desprimarizar sus economías, quieren custodiar el pleno empleo de sus sociedades o quieren agregar valor a sus productos, allí la conflictividad con China aumenta y por lo tanto es necesario ver de qué manera podemos bilateralmente o a través de región, que sería más importante, resolver estos problemas. La gran tarea hoy en Brasil, y pienso que otros países también como Argentina y otros países que tienen una planta industrial fuerte, es de crear relaciones, como se dice, de integración de cadenas productivas entre los dos países. Por ejemplo, se ha creado en 2005 en Brasil una comisión de alto nivel entre el gobierno chino y el gobierno brasileño, en que el viceprimer ministro de China es representante chino y el vicepresidente de Brasil es presidente. Y hay una serie de puntos donde se puede intentar hacer la integración, no solo comercial, pero también profundizar la cuestión de inversiones, que es una cuestión importante, no solo en la minería, o petróleo, o energía, mas también en productos manufacturados, para que tenga, como si hay en el mundo hoy una integración de cadenas, se va a partes de acá, un motor de otro lado, tal, para así aumentar la pauta, el valor de la pauta exportada de Brasil. ¡Gracias!